Gloria Román Escriba, una joven de 23 años que estaba a punto de ser madre, tenía cinco meses de embarazo. Estaba desaparecida desde hace varios días. La buscaron insistentemente, pero al ingresar a su habitación, la hallaron sin vida. La víctima tenía signos de estrangulamiento. Yo creo que él ha sido el que la ha matado a ella. ¿Tú responsabilizas a esta persona? Sí, yo responsabilizo por la actitud que él ha tenido. Culpan a la pareja de la víctima y padre del bebé que llevaba en su vientre. Se trata de Juan Daniel Apasa Quispe. El chico mucho le alzaba la voz, que le gritaban, y le decía cosas hirientes. Empezó a estar embarazada, le decía esas cosas. Ya estaba empezando a tener impulsos de celos hacia ella. Estaba empezando a controlar. Él manejaba el dinero de ella. Ella no podía tener dinero en la mano, porque el único que tenía sus tarjetas era él. No le dejaba dinero. Ella no sabía cómo estar el día. O me pedía a mí, me decía María, préstame esto. Apasa Quispe está no habido. Sus familiares viven en Arequipa, pero ellos tampoco conocen su paradero. En la habitación que compartía con Gloria, dejó todas sus pertenencias. No puede quedar en Pune, porque son dos vidas. Los familiares de Gloria exigen la pronta captura del sospechoso.